Vamos ahora al centro de justicia, le habíamos anunciado, el intendente metropolitano va a presentar una querella contra quienes resulten responsables del ataque incendiario ocurrido ayer a un bus del Transantiago. Beatriz Apu, te está reporteando. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días, Vero, así es, se lo adelantábamos hace algunos minutos, porque el intendente de la región metropolitana, Juan Antonio Peribonio, ya presentó esta querella contra los responsables que realizaron un ataque incendiario a un bus del Transantiago en la Villa Francia. ¿Cuáles son los detalles? Se lo preguntamos directamente al intendente de la región metropolitana, Juan Antonio Peribonio. Muchas gracias por estar con nosotros. Intendente, cuéntenos qué es la parte de la querella que presentó hoy. Bueno, nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber. Ayer vimos como seis sujetos subiéndose a un Transantiago, aparentando ser pasajeros, incluso pagando con la tarjeta VIP, procedieron a amenazar con arma de fuego al chofer y luego a lanzar bombas Molotov, destruyendo completamente un bus del Transantiago. Fueron seis personas de aproximadamente 20 años, tenemos la descripción de ellos por parte del chofer y, por supuesto, nosotros no podemos dejar pasar ese tipo de acciones. Estamos hablando de un delito gravísimo que tiene una penalidad de hasta 20 años, el delito de incendio, porte de artefacto incendiario y porte de arma de fuego. Junto con eso también, importante decirle a todos, que cada vez que se quema un bus del Transantiago, hay casi mil personas que quedan sin servicio de transporte público al día siguiente. ¿Qué le decimos a esas personas que hoy en la Comuna Estación Central no tienen ese bus, esa máquina, y que la quemaron estos delincuentes de siempre que causan los actos de violencia? No tenemos una respuesta. Nosotros vamos a tratar de conseguir esa respuesta a través de los tribunales, sancionando como corresponde estos actos graves de violencia que no podemos pretender que puedan continuar como algo normal. No pueden formar parte del paisaje normal cada vez que hay una manifestación pública. Nosotros no podemos perder nuestra capacidad de asombro cuando se queman buses del Transantiago y cuando vemos actos de violencia en el marco de una convocatoria de una manifestación como la que vimos ayer. Intendente, ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, aseguró que se habrían adjudicado este ataque incendiario, el movimiento juvenil lautarista, y este movimiento, en un comunicado que fue publicado por el Mostrador, aseguró que ellos sí se adjudicaban, por ejemplo, en los cortes de tránsito. ¿Ustedes han investigado respecto a eso? ¿Tiene relación efectivamente, como dice el ministro? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, y que ya lo hicimos a partir de hoy, es recabar todos los antecedentes y ponerlos a disposición de la justicia y del Ministerio Público para que se investigue en profundidad cuáles son los reales participantes de esta acción y, por supuesto, con el propósito de que se sancione drásticamente conforme a la ley a los autores de este delito. Le corresponde esa tarea a los tribunales de justicia. Nuestra labor, reitero, es recopilar los antecedentes que en esa tarea estamos. Si es así, por supuesto, la justicia sabrá entonces actuar en consecuencia y sancionar a los autores de este delito y si son los movimientos que usted señala, le corresponderá al Ministerio Público también hacer esa investigación. ¿La Intendencia va a presentar también más querellas durante esta semana? ¿Tiene tal vez alguna cifra? Sí, han pasado control de detención cerca de media decena de personas por desórdenes públicos. En el transcurso de la mañana vamos a presentar otras querellas porque están los antecedentes recopilados y las pruebas contundentes de la autoría de esas personas. Y recalcar una vez más, afortunadamente, ayer logramos que la marcha no pasara por la Alameda porque la primera pretensión de la CUT era cruzar por la Alameda de punta a punta y eso, naturalmente, habría significado, tal vez, tener mayores daños que lo que finalmente tuvimos el día de ayer. Pero aunque tengamos un foco de disturbio, cuando tengamos un acto de violencia, cuando tengamos en una marcha alguien afectado, lesionado, tuvimos seis carabineros lesionados, uno de ellos con lesiones graves. Son, en definitiva, manifestaciones violentas. Esperamos que todos condenemos estas manifestaciones violentas. No puede ser que nosotros pretendamos dar vuelta a la realidad. No puede ser que se pretenda, de alguna manera, aparentar algo que no es. Ayer tuvimos una manifestación violenta desde muy temprano en la mañana. Logramos que no pasara por la Alameda. Tal vez hubiesen sido mayor los daños, pero, finalmente, estos daños que tuvimos, igualmente, los condenamos. Categóricamente, como gobierno, esperamos que no sucedan en las futuras marchas. Y también, por supuesto, los dirigentes que también condenen, con la misma fuerza y energía que lo hacemos nosotros, este tipo de actividades y vandalismo, porque lo que queremos es construir una ciudad mejor y una convivencia pacífica para todos los chilenos. Intendente, ayer también, o sea, hoy día, perdón, Bárbara Figueroa calificó este paro nacional de exitoso, pero, ayer, le pidió al gobierno que pidiera disculpas por haber tratado, por ejemplo, a algunos dirigentes de la CUT de criminales, algunos se fueron arrestados, según ella, de manera injustificada. ¿Cree usted que el gobierno debería pedir disculpas? Bueno, la verdad es que pretender tergiversar la realidad creo que no corresponde en estos casos cuando las imágenes valen más que mil palabras. Ayer vimos actos de violencia graves, buses del Transantiago quemados, semáforos destruidos, barricadas, carabineros heridos, incluso los propios dirigentes de la CUT heridos, de tal manera de que vimos una manifestación con violencia. Y también vimos comerciantes temerosos, comerciantes con miedo de ser atacados, algunos señalaron de que tuvieron miedo de ser quemados al interior de los locales, de tal forma de que, en realidad, a los que organizan estas marchas les correspondería pedirle disculpas a esos comerciantes que viven el temor cada vez que hay este tipo de marchas. Son a ellos, como organizadores de estas marchas, y los que convocan las marchas a quienes corresponde pedirles que le pidan disculpas a aquellas personas que sufren cada vez que hay estas marchas, y que no solamente tienen el riesgo de perder su patrimonio, sino que también manifiestan tener miedo, terror de perder su vida. Por lo tanto, yo pido que se guarde la compostura y las proporciones. Aquí hay una manifestación que causó violencia, temor, y por lo tanto, a los organizadores, a ellos les correspondería pedir las disculpas del caso. Perfecto, Intendente, se ha hablado que esta marcha fue, de cierta manera, más pacífica que, por ejemplo, la de los estudiantes el 26 de junio. ¿Usted cree que es así? Y si puede comparar un poco, bien brevemente, los detenidos, tal vez. Miren, la verdad es que la marcha de ayer fue violenta, y nosotros no podemos minimizar, aunque existan menos cantidades afectados, igualmente fue violenta. Nosotros en esto no nos perdemos, no vamos a perder nuestra capacidad de asombro. Se quemaron dos buses el Transantiago, muchos heridos, muchos comerciantes con temor, y de alguna manera tuvimos menos cantidad de daños, menos cantidad de detenidos que en anteriores marchas, probablemente porque logramos que la marcha no transcurriera por la Alameda como era la intención inicial de la CUT. Logramos que, desviando el recorrido por otras calles, los daños probablemente fueran menores. De tal manera de que, trabajando seriamente en conjunto, logramos que los daños fueran en cantidad menores. Pero nosotros no vamos a descansar, ni tampoco vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, cuando un ciudadano de nuestra ciudad y de nuestro país sufra los daños, sufra las consecuencias de un acto violento, como es, por ejemplo, romper, saquear o incendiar un local comercial, como ayer vimos que se intentó hacer en el caso de un banco. Si no hubiese sido por el accionar oportuno de carabineros, hoy día tendríamos una sucursal bancaria completamente destruida, y tal vez a los empleados que estaban en su interior heridos o tal vez muertos. ¿Estamos esperando, acaso, que muera una persona en una de estas manifestaciones? Yo espero que no, y por lo tanto, nosotros como gobierno, vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para brindarle a las personas la mayor protección y defensa posible frente a este tipo de actos que son naturalmente contrarios a lo que la mayoría de la gente quiere, tener una ciudad tranquila y una convivencia pacífica. Perfecto, muchas gracias, Intendente. Bueno, Vero, entonces lo decía el Intendente, aún se están buscando más antecedentes, ya que durante esta semana y en esta misma jornada la Intendencia va a presentar más querella en contra de los encapuchados de las personas que realizaron actos de violencia en este paro nacional que se realizó el día jueves y que, según la Intendencia, dejó 67 detenidos. Bien, Bea, gracias por esa información. Te vemos más adelante por cualquier novedad. Hasta luego. Hasta luego.